¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales y reflexiones que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Los invito a observar un ejemplo de la propaganda aplicada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué mensaje transmite la imagen? Una mujer que realiza trabajos que antes se consideraban de hombres. En este periodo, los temas más comunes que se presentaban en los carteles intentaban mantener un espíritu nacionalista en la población. La propaganda bélica intentó llegar a todas las edades y ambos sexos, ya que la figura femenina comenzaba a tener un rol protagónico dentro de la sociedad. En la sesión anterior, aprendieron que la Unión Soviética y Estados Unidos de América entraron en el conflicto como consecuencia de las agresiones de Japón y Alemania. Este hecho propició un giro radical en el desarrollo del conflicto, ya que además de extenderse por todo el mundo, provocó que las fuerzas de los alemanes y japoneses se dividieran en varios frentes, exigiendo un gran esfuerzo para el abastecimiento de los ejércitos. Para guiarse a lo largo de la sesión, tengan presentes las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que provocaron la derrota de las potencias del eje? ¿Qué significado tiene para el mundo la caída del fascismo? ¿Cuál fue el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial? Para dar paso a los temas de esta sesión, observemos y escuchemos el siguiente video introductorio. Hacia 1943, los países aliados iniciaron una gran contraofensiva en contra de las tropas del eje. Primero, el ejército de la Unión Soviética abrió el frente oriental con un contraataque a las tropas alemanas entre noviembre de 1942 y febrero de 1943, y recuperó la ciudad de Stalingrado. Meses después, logró la liberación de la ciudad de Kiev. En Italia, en julio de 1943, Benito Mussolini fue derrocado, pero los alemanes tomaron el control de Roma y el norte de Italia. Casi un año después, en julio de 1944, las tropas aliadas liberaron Roma. Tropas británicas y de Estados Unidos desembarcaron en la costa de Normandía, al norte de Francia. Así, abrían el frente occidental para la contraofensiva aliada. En agosto, liberaron la ciudad de París. También en junio de 1944, el ejército soviético inició una gran contraofensiva contra los alemanes en Bielorrusia, y avanzó hacia Polonia. A inicios de 1945, los soviéticos ya habían liberado Varsovia y Cracovia en Polonia, y Burapest en Hungría. En Alemania, el régimen nazi intentó organizar un nuevo ejército que defendería, principalmente el bloque oriental, ante la contraofensiva soviética. El 18 de octubre de 1944, Adolfo Hitler ordenó la creación de batallones populares a los que bautizó como la tormenta del pueblo, Volkssturm en alemán, para defender Alemania y combatir al ejército soviético. Hitler se inspiró en las antiguas milicias Landsturm, que se organizaron a principios del siglo XIX en Alemania, para luchar contra las tropas napoleónicas invasoras. La nueva milicia integró en sus filas a los hombres que, hasta ese momento y por diversas razones, como la edad o su estatus social, aún no habían participado en combate. Para reclutar a los miembros del Volkssturm, se establecieron tres categorías. Hombres aptos para el combate nacidos entre 1884 y 1924, es decir, que tenían de 20 a 60 años. De estos últimos, la mayoría habían servido en las Fuerzas Armadas durante la Primera Guerra Mundial. Hombres nacidos entre 1884 y 1924, que por efectuar trabajos especializados, no hubieran prestado servicio militar. Hombres nacidos entre 1925 y 1928, es decir, adolescentes de 16 a 19 años y que no estuvieran en servicio. Los miembros de esta milicia usaban un brazalete con dos águilas nazis a los lados y estaban organizados en batallones de 640 hombres. Había un batallón por cada condado o departamento. El batallón se dividía, a su vez, en cinco o seis compañías, una por cada pueblo, y esta, a su vez, en secciones, una por cada manzana. De esta manera, el régimen nazi pretendía involucrar en la guerra a una parte de la población que no estaba en el frente de batalla. Algunos de los hombres que fueron reclutados trabajaban más de 72 horas por semana en la industria del armamento, por lo que solo recibieron instrucción los domingos y preferentemente en las instalaciones de trabajo. Y muchos de los jóvenes nunca habían usado un arma, por lo que recibieron un entrenamiento rápido sobre cómo utilizar todas las armas ligeras de infantería. El armamento para equipar al Volkssturm se obtuvo del desarme de los italianos en diferentes frentes, así como de armas de caza y deportivas y la producción de fusiles y subfusiles muy simples. Evidentemente, se trataba de una medida desesperada para resistir la contraofensiva soviética. Los milicianos fueron enviados a luchar al frente del este. Con poca preparación y un armamento precario, sus acciones no fueron de gran impacto contra un ejército organizado como el de la Unión Soviética, por lo que muchos desertaron o se rindieron. El intento del régimen nazi por formar una milicia de ciudadanos que hiciera frente a sus enemigos fracasó. Los aliados tomaron Francia, mientras que los soviéticos invadieron Polonia. Finalmente llegaron a Berlín y lograron la rendición de Alemania. Los batallones del pueblo fueron disueltos junto con el ejército regular al final de la guerra. ¿Qué les pareció el video? El hecho de que los soviéticos lograran expulsar de manera definitiva a los alemanes de su territorio hizo que Hitler convocara al pueblo alemán para conformar batallones del pueblo, como una desesperada respuesta de resistencia ante el avance de los aliados. Para comprender el desarrollo de los acontecimientos ocurridos en la guerra, nos apoyaremos en la línea del tiempo. En esta ocasión nos enfocaremos en la tercera fase. A mediados de 1942, la ofensiva aliada, Inglaterra, Francia, Unión Soviética, contraatacó con éxito el norte de África, dejando libre el camino del Mediterráneo para atacar a Alemania. Italia, convencida de que antes de destruir a Alemania, las fuerzas aliadas los atacarían a ellos por órdenes del rey Víctor Manuel III, destituyen y encarcelan a Mussolini. Disuelven el partido fascista y firman un tratado de paz y colaboración con los aliados. La toma de Sicilia por los aliados en julio de 1943 ocasionó la salida de Mussolini del poder. Poco a poco, los aliados fueron desplazando hacia el norte de Italia a los alemanes. Stalin presionó para abrir un frente occidental y así aliviar la presión sobre la URSS. En 1944, los alemanes son derrotados en los Balcanes. El 6 de junio del mismo año, se realizó el desembarco definitivo de las fuerzas aliadas en Normandía, al norte de Francia, hecho conocido como el Día D. Un mes después, París fue liberada por la resistencia francesa y las fuerzas armadas dirigidas por Charles de Gaulle. Los bombardeos sobre las ciudades alemanas se hicieron más intensos, destruyendo ciudades y matando civiles. En el oeste, los soviéticos llegaron a Varsovia, pero no apoyaron el alzamiento de los polacos, quienes fueron masacrados por los nazis que destruyeron la ciudad. Los soviéticos derrotaron a Rumanía y Bulgaria. Los húngaros abandonaron la alianza con los alemanes. Alemania requería una guerra rápida y eficiente para no agotar sus recursos. No podía sostener el esfuerzo bélico en múltiples frentes. Cuando esto ocurrió, su economía de guerra no tuvo manera de continuar la producción de armamento. Mussolini fue asesinado por los comunistas italianos en abril de 1945, mientras que Hitler, al verse rodeado por las tropas aliadas y soviéticas, se suicidó. Con la caída de los grandes líderes totalitarios, se daba por terminada una era de sistemas políticos apoyados por las masas y con una gran violencia en su discurso. Así llegaron a su fin los estados totalitarios, es decir, aquellos que se apoyaban en partido único y que pretendían imponer el predominio de la raza aria para sus objetivos imperialistas. Mientras tanto, las hostilidades en la Guerra del Pacífico continuaron y los estadounidenses derrotaron la flota japonesa en la batalla aeronaval de Midway. Tomaron la ofensiva apoderándose de las islas Salomón y las Filipinas. El presidente Harry Truman decidió usar la bomba atómica sobre Japón para acabar definitivamente con el único frente abierto que quedaba. El 6 de agosto, la primera ciudad atacada fue Hiroshima, ante la negativa del emperador Hirohito de rendirse. Tres días después, se lanzó un nuevo ataque contra Nagasaki. La devastación de ambos ataques obligó a la rendición de Japón en septiembre de 1945. Conforme los aliados fueron avanzando, se descubrieron los crímenes nazis cometidos en los campos de concentración. Millones de seres humanos fueron exterminados, judíos, prisioneros de guerra, soviéticos y polacos, comunistas, gitanos y homosexuales. Cerca de 50 millones de hombres, mujeres y niños murieron a causa de esta guerra. Por ello, y con la intención de evitar que se repita un desastre de tales proporciones, se creó la Organización de las Naciones Unidas para salvaguardar la paz. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Alemania desaparece como Estado y se divide en cuatro zonas de ocupación. Francesa, británica, americana y soviética. La ciudad de Berlín es fragmentada de esa misma manera y en 1949, los estadounidenses crean la República Federal Alemana en Occidente. Al oriente, los soviéticos crean la República Democrática Alemana. Finlandia, Hungría y Rumania ceden territorio a los aliados. Italia pierde sus colonias y Japón es gobernado por militares estadounidenses. Al concluir el conflicto, los líderes fascistas sobrevivientes fueron juzgados por tribunales de guerra establecidos por las naciones aliadas. El delito mayor por el que se les castigó fue el de crímenes contra la humanidad. Existieron otros casos, por ejemplo, Ezra Pound fue un reconocido poeta estadounidense que con el tiempo se convirtió en un admirador de Benito Mussolini y durante la Segunda Guerra Mundial fue un vocero de la ideología fascista. Hacia el final de la guerra, fue deportado a los Estados Unidos de América y juzgado como un traidor a su país. Para evitar la pena de muerte, las autoridades lo juzgaron como enfermo mental y lo ingresaron en un hospital psiquiátrico. La poeta estadounidense Elizabeth Bishop lo visitó en varias ocasiones y escribió este poema donde refleja admiración y también irritación a Ezra Pound. En palabras de Octavio Paz, escuchemos con atención. Elizabeth Bishop visitas a Santa Elizabeth. Esta es la casa de los locos. Este es el hombre que está en la casa de los locos. Este es el tiempo del hombre trágico que está en la casa de los locos. Este es el reloj pulsera que da la hora del hombre locuaz que está en la casa de los locos. Este es el marinero que usa el reloj que da la hora del hombre tan celebrado que está en la casa de los locos. Esta es la rada hecha de tablas, a donde llega el marinero que usa el reloj que da la hora del viejo valeroso que está en la casa de los locos. Estos son los años y los muros del dormitorio, el viento y las nubes del mar de tablas navegando por el marinero que usa el reloj que da la hora del manicomio que está en la casa de los locos. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio sobre el mar de tablas rechinantes más allá del marinero que da cuerda al reloj que da la hora del hombre cruel que está en la casa de los locos. Este es un universo de libros desinflados, este es un judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio sobre el rechinante mar de tablas del marinero oído que da cuerda al reloj que da la hora del hombre atareado que está en la casa de los locos. Este es un muchacho que golpetea el piso por ver si el mundo está allí y si es plano, para el viudo judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio, balsando sobre una tabla ondulada cerca del marinero mudo que oye el reloj que puntúa las horas del hombre fastidioso que está en la casa de los locos. Estos son los años y los muros y la puerta que se cierra sobre un muchacho que golpetea el piso para saber si el mundo está allí y si es plano. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila alegremente por el dormitorio, en los mares de tablas que se van, más allá del marinero de los ojos en blanco que sacude el reloj que da la hora del poeta, el hombre que está en la casa de los locos. Este es el soldado que vuelve de la guerra. Estos son los años y los muros y la puerta que se cierra sobre un muchacho que golpetea el piso para saber si el mundo es plano o redondo. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila con cuidado por el dormitorio, caminando sobre la tabla de un ataúd con el marinero chiflado que muestra el reloj que da la hora del desdichado que está en la casa de los locos. ¿Qué les pareció el poema? ¿Qué opinan de las personas que apoyaron el fascismo? Pueden comentarlo con sus familiares y maestros. Ya vamos llegando al final de nuestra sesión. A continuación mencionaremos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En los cambios económicos que ocasionó la guerra mencionaremos que la infraestructura europea se encontraba demolida, mientras que los Estados Unidos se colocaron como la potencia dentro del nuevo orden mundial. Este país implementó el Plan Marshall para dar apoyo financiero a los países europeos devastados por la guerra. El objetivo de esa ayuda no fue solo económico, estuvo motivado también por el temor a la extensión del comunismo en Europa Occidental. Entre las consecuencias políticas encontramos la caída del fascismo en Italia, Alemania y Japón, y su reemplazo por sistemas políticos democráticos. Antes de concluir nuestra sesión, les invito a observar un video en el que se destaca el papel que las mujeres tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres tuvieron que realizar el trabajo que los hombres ya no hacían por estar en el frente de batalla. Al terminar la guerra, regresaron a sus casas. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se requirió que las mujeres tomaran el lugar de los hombres. Sin embargo, la sociedad de aquella época no veía nada bien que abandonaran las tareas domésticas, por lo que además de su jornada laboral, debían encargarse del cuidado y mantenimiento de sus familias. Pese a esta oposición, la participación de las mujeres llegó al campo de batalla, como enfermeras y voluntarias, o bien, dedicadas al abastecimiento militar. Incluso llegaron a ser francotiradoras, pilotos y espías. A los fascistas les preocupaba que las mujeres perdieran su feminidad trabajando en fábricas, por lo que preferían que lo hicieran en la agricultura. Aunque también era un trabajo arduo, mal pagado y temporal, parecía más apropiado. Y para mantener la imagen maternal, la propaganda se encargaba de afirmar que todo el trabajo que realizaban era el que una madre realizaría por sus hijos, aunque se tratara de construir un fusil. En 1944, surgió el Servicio Auxiliario Feminile, de mujeres voluntarias de entre 18 a 45 años, que servían de auxiliares para la defensa de la nación. Otras agrupaciones de mujeres fueron las Brigate Nere, que combatieron a los partisanos, y las que pertenecían a Volpi Argentate, que fueron adiestradas para convertirse en espías. Por su parte, en 1943, Alemania estableció un registro obligatorio de todas las mujeres que pudieran trabajar. Con edades entre los 17 y los 45 años, solamente quedaban fuera de esta obligación las mujeres embarazadas y las madres de niños pequeños. En la SS, policía secreta del régimen nazi, adiestraron a mujeres para que ocuparan puestos de máxima responsabilidad, como en labores telegráficas, conducción de automóviles e incluso en el uso de armas. En Estados Unidos, la guerra significó para muchas mujeres pobres la oportunidad de obtener un trabajo mejor pagado. Fue el caso de varias mujeres afroamericanas. Las mujeres casadas que se aventuraron a trabajar durante la guerra, enfrentaron la oposición de sus maridos. De hecho, la sociedad las acusó de descuidar las labores familiares. Las mujeres alternaron su ocupación de amas de casa con el trabajo en las fábricas de municiones. La publicidad, a inicios de la década de 1940, las alentaba a trabajar en las fábricas para aumentar la producción destinada a la guerra. Además, alrededor de 400 mil mujeres se enrolaron en el ejército de Estados Unidos. Cerca de 60 mil fueron enfermeras con entrenamiento militar. Algunas de ellas formaron parte del Cuerpo del Ejército de Mujeres, WAC. Allí participaron en la oficina de servicios estratégicos, donde una de sus misiones fue enviar cartas falsas, en las que se hacían pasar por esposas y novias de los soldados enemigos que estaban en el frente de batalla, y así minar su voluntad para el combate. Las mujeres de la Unión Soviética superaron en número a todas las demás. Ellas también trabajaron en la industria y en la agricultura. Pero casi un millón se integraron a las filas del Ejército Rojo. Las mujeres entraron en combate contra las fuerzas del eje. Algunas de ellas se convirtieron en francotiradoras, mientras que otras manejaban tanques de guerra. Se considera que hubo más de 2 mil francotiradoras, de las cuales solo sobrevivieron 500. Destacaron en combate las aviadoras del Regimiento 588 del Bombardero Nocturno. Eran muy temidas por los alemanes, pues volaban muy bajo para evitar que las detectaran, y así comenzar el bombardeo sorprendiendo a sus enemigos. Curiosamente, en ese momento las palabras conductor de carro de combate, infante de guerra o francotirador no utilizaban el género femenino en el idioma ruso. Ese uso surgió durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la posguerra se incrementó la presencia de las mujeres en la industria, las finanzas y la administración pública. Cada vez más mujeres comenzaron a emplearse como funcionarias, maestras, comerciantes y oficinistas. ¿Qué les pareció el video? Los roles de las mujeres se modificaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos las alentaron para ocupar los espacios laborales que los hombres dejaban vacíos al marcharse a la guerra. No solo en las actividades económicas fueron requeridas, también lograron que se reconociera su participación en la política. En países como Francia e Italia, obtuvieron el derecho al voto. Después de muchos años de lucha, incluso en Italia, se reconoció que ya podían ser elegidas para cargos en el Congreso y asegurar que fueran elegibles para puestos importantes en la administración pública. Con todo lo anterior, podemos retomar las preguntas que les propuse al inicio de la sesión. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que provocaron la derrota de las potencias del eje? ¿Qué significado tiene para el mundo la caída del fascismo? ¿Cuál fue el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial? Recuerden que este tema lo podrán consultar en su libro de texto de historia, primer grado, bloque 2. Es momento de continuar con el reto que se propusieron en la primera sesión, la caricatura. Para conocer un poco más del tema, les invito a leer la novela En busca del cleanser, de Jorge Volpi. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela. Así que nos vemos pronto aquí en Aprenden Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.